Este fin de semana, nuestro país se juega el partido más importante de los últimos 42 años. Me refiero a las votaciones por constituyente. No es que estén desmereciendo o minimizando las votaciones para alcalde, gobernador y concejales, porque también son importantes, pero obviamente que donde se juega el futuro de nuestra patria es la elección de constituyente. ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo de los constituyentes que se elijan, el país va a estar eligiendo el tipo de modelo de sociedad y económico y político que quieren hacia adelante. Así de importante es. Yo aquí no quiero hablar de derecha o izquierda, de centro, tampoco voy a incidirlo o tratar de influirlo para que voten por tal o cual candidato o constituyente. Para mí no es la idea. Creo que cada persona tiene que hacer lo que corresponda y que cada persona, lo que sí, con este video quiero ayudarlos a analizar qué es lo que se puede venir dependiendo de lo que elijamos, del constituyente que elijamos, de una u otra opción. Vamos viendo. Amigos míos, ¿ustedes quieren tener un país donde se respeten las libertades o un país donde el Estado nos diga qué hacer y qué decir? ¿Queremos tener un país donde podamos educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores y en los colegios e instituciones educacionales que nosotros queramos o bien que el Estado nos imponga qué tipo de educación nuestros hijos van a tener sin poder oponernos ni siquiera objetarlo? ¿Queremos tener un país con una economía sana, próspera, competitiva, en donde existan proyecciones de crecer y desarrollarnos, tanto individual como colectivamente? ¿O bien queremos un país donde el Estado maneje todos los medios de producción y donde se pierda la competitividad encareciendo todos los artículos? Porque ustedes saben, cuando no hay competencia, se cobra lo que quiere. Empiezan los monopolios. Y el Estado, ojo, mucha gente piensa que estando el Estado no hay monopolio. No, el Estado puede transformarse en el principal monopolio, que es diferente. El Estado es la entidad más abusiva que podría existir. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? ¿Qué queremos? Queremos un país donde podamos hablar y dar nuestras opiniones en todos los temas que sean de nuestro interés o de interés nacional sin que nadie nos amenace, ni nos censure, ni nos acalle nuestras voces y nuestro pensamiento. O bien queremos que el Estado nos diga qué podemos decir y qué no podemos decir, censurándonos y castigándonos si no decimos lo políticamente correcto o bien acusarnos al no estar de acuerdo con lo que el Estado quiere de que estamos hablando y diciendo un discurso de odio, que eso ya se está dando actualmente. Se está dando y gracias a Dios no ha tomado la fuerza porque la Constitución actual nos permite las libertades individuales. Señores, ¿qué queremos? Tener un país en donde los poderes del Estado estén claramente definidos y separados con la correspondiente autonomía para ejercer una democracia sana o queremos que los poderes del Estado estén controlados por un organismo central que define lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que podemos y no podemos hacer. Ustedes deciden. ¿Queremos tener una justicia sana e imparcial en donde el resultado de los juicios se determine por los méritos de las pruebas presentadas o queremos una justicia controlada por un poder central en donde siempre la justicia esté cargada para un lado y el otro lado siempre sea el perjudicado, sea el lado que sea? Amigos, queremos poder disfrutar de lo que nos gusta y tener diferentes opciones y marcas para poder elegir. Lo que existe actualmente, ¿verdad? Si ustedes quieren comprarse un auto, tienen 40 marcas, 50 marcas diferentes de automóviles. Si ustedes quieren comprarse un chico, quieren comprarse un celular, tienen 30 marcas, modelos, pero se aburre eligiendo. O quieren tener un Estado que controle lo que entra y lo que no entra al país y que determine qué es lo que puede entrar y en qué cantidades puede entrar. Eso también es decisión de ustedes. ¿Quieren que exista un respeto irrestricto a la propiedad privada? ¿O quieren que el Estado es el que determine quién debe tener la propiedad de nuestros bienes que nosotros hemos comprado con nuestro propio esfuerzo? Amigos míos, les voy a decir algo. Hay mucha gente que va a pensar ¿Pero a mí qué me importa tanto si yo tengo una sola propiedad y el Estado como tú tengo una propiedad no me la va a quitar? No me la va a quitar, por lo tanto, yo tengo una propiedad, no me interesa. Por lo tanto, voy a votar por este sector político porque si no se respeta la propiedad privada, a mí no me va a influir. Sí les va a influir. ¿Saben por qué les va a influir? ¿Qué pasa, amigos, si ustedes tienen una propiedad y ustedes tienen una situación relativamente normal, no tienen una economía bollante, tienen una propiedad, viven relativamente bien, pero ¿qué pasa si uno de sus hijos surge? ¿Uno de sus hijos logra tener una fortuna, una riqueza, o una mínima riqueza? ¿O logra comprarse una casa en la playa? ¿O logra tener dos propiedades y una la tiene arrendada para tener un poquito más de ingreso? Por eso, ojo, a ese hijo del Estado en algún momento le podría quitar la propiedad y asignársela a otra persona. Así es que no es que no les vaya a afectar, piénsenlo bien. No es lo mismo un modelo que el otro. Hay diferencias radicales, sustanciales, y que son y pueden determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Quieren ustedes que sigamos sacando personas de la pobreza paulatinamente, como lo hemos hecho estos últimos 40 años, que pasamos de una pobreza del 55% a una pobreza del 7,8% hasta el 18 de octubre del 2019, evidentemente? Y la idea, acercándonos, ¿no es cierto?, a tratando por lo menos de acercarse a una plena satisfacción de la ciudadanía en cuanto a tener una situación relativamente buena. ¿O queremos intentar, como lo establece un cierto sector político, de lograr la igualdad, terminar con la desigualdad? Amigos, la desigualdad no se va a terminar nunca. Eso forma parte de la naturaleza del ser humano. Somos desiguales. Pedrito es más inteligente que Juanito. Anita es más esforzada que Juanita. Andrés tiene más suerte que Pedro. Claudia es más trabajadora que Francisca. Siempre va a ser lo mismo. Forma parte de la naturaleza del ser humano la desigualdad. No la vamos a poder eliminar. Para poder eliminar la desigualdad tendríamos que eliminar al ser humano. Y eso es absurdo. Por lo tanto, hay un sector político que está planteando un absurdo. Y por último, amigos, ¿quieren que tengamos un país con una policía civil y una policía uniformada correctamente entrenadas, capacitadas y respetando y asegurando el Estado de Derecho del país? ¿O ustedes quieren tener una policía civil dependiente del gobierno de turno en el cual hagan lo que quieran, tengan sus propios protocolos, se manejan como quieran? ¿Cómo es, por ejemplo, en Venezuela? En Venezuela existe una policía civil dependiente del señor Nicolás Maduro que salen a matar gente, salen a dispararle a las personas, disuelven manifestaciones de protestantes a balazos. Esa es una policía civil. Por supuesto que es absolutamente informal, transfuga. ¿Eso quieren para nuestro país? Amigos, este fin de semana tienen la posibilidad de decir yo quiero seguir progresando, quiero tener un país próspero, un país que económicamente se maneje bien, un país que respete la libertad, un país que respete a mis hijos, un país que me respete a mí y un país que me dé posibilidades, me dé oportunidades. No quiero un país opresor, quiero un país donde yo pueda hablar libremente, donde yo pueda expresar mis opiniones y pueda tener yo mi propio pensamiento, no un pensamiento que me lo imponga el Estado, ni que me lo impongan grupos radicales, subversivos o beligerantes de nuestro país. Amigos, si les gusta este video, denle like y compartanlo y suscríbanse a nuestro canal Mayoría Silenciada. Que estén muy bien y votemos a conciencia y por Chile este fin de semana.